¡Oh! Hola a todos, estáis viendo un calamar cualquiera en Super Mario Sunshine Episodio 19 y nos volvemos a la playa, a la playa, por ejemplo, bien, bueno, ha sido súper útil ese salto, vamos a ver ¡Assassin's Creed Mario! ¡Ah! Allá va, vamos a ver si nos pasamos esta pantalla y nos toca el secreto del vestíbulo ¿Lo pilláis eso? ¡Ah! Tiene gracia porque son los fantasmas, los bús Así que hemos despertado, hemos levantado el hotel delfino debajo del loto eléctrico Y resulta que ahora está encantado, ¿no? Vamos a ver, qué bien Ha habido por ahí algún comentario que me ha hecho bastante gracia del tipo que es bastante calamar Es bastante estúpido lanzarle agua al lodo eléctrico si es la electricidad donde mejor fluyes en el agua ¡Errores! El agua no destilada la que transporta la electricidad puesto que lleva sales minerales Que son las que realmente son conductoras Todavía no podemos entrar, ¿verdad? De justo lo que me imaginaba siempre es igual Han debido de perder nuestras hervas o algo peor A lo mejor son racistas porque eres una jodida concha Decidamente es un quejica, qué pesadez, eso digo yo Mira que solamente he hablado con él una vez en mi vida, pero qué pesado A ver, ¿qué te pasa? Estoy agotando, chapul, déjame descansar No te voy a preguntar por qué ¡Ah, qué bien esta pena! ¿Puedo registrarme o no? ¿Y a este qué le pasa? No lo sentimos, pero el hotel no puede recibir clientes Les dejaremos pasar tan pronto este todo dispuesto Les rogamos que sean pacientes Mientras tanto podéis quedaros aquí a contemplar las vistas Y morir, porque lo que es comida no tenemos Hay cócteles A decir verdad toda esta situación me tiene muy preocupado Se te nota en la mirada Ay, mira, se puede hacer después Mola, es una estupidez, pero mola Un barril, un barril, un barril, un barril, un barril Ya está Uy, está esta mujer, esta mujer está un poco enfadada A ver Está roja de rabia ¡Esto es el colmo! ¡No estoy dispuesta a soportarlo más! Voy a poner una reclamación que se os va a caer el pelo Que tienes que haber dicho la palmera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué todavía no podemos enterar? ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? Lo siento de veras, lo siento muchísimo En serio, de verdad Yo solo trabajo aquí, no sé nada de nada No me grite En eso tiene razón, esto es una crítica Muy cierta de los trabajadores Que tienen que recibir las quejas de los clientes A pesar de no ser los culpables Es un trabajo muy duro, amigos Recordadlo cuando llaméis, por ejemplo, a vuestro servicio de atención al cliente favorito O, bueno, no es favorito, ¿no? Porque no es agradable llamar El caso es que cuando llaméis a una servicio de atención al cliente No le gritéis especialmente al que está trabajando Que no tiene nada que ver, el pobre hombre ¡Hala! Cosas de la vida Esto, ¿tú eres Mario, verdad? Sí, Mario Escúchame bien Si, tu nombre me da igual Creo que puede sernos de utilidad otra vez Resulta que el hotel está, esto, lleno de fantasmas Fíjate, qué cosas Quizá, bueno, el mayor fantasma está aquí fuera ¿Quién soy yo? Quizá podrías entrar a mirar Eres tan eficiente Sí, sí, no seas modesto Tú puedes arreglarlo todo No, sí Mi queja era porque no quería Pero bueno Pues yo no sé a qué se refería exactamente No veo ningún fantasma Bueno Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Eso que era! Vale Eres súper útil también Típico de los buhs Los miras y dejan de estar Pero estos buhs son como... ¡Ja, hermano! ¿Qué pasa? Con la lengua afuera y esos ojos no pueden ser nada sano Amigos, no toméis drogas o acabáis como los buhs Así que, bueno, esto está bastante claro Que es un trabajo para Yoshi Voy a aprovechar para mencionar algo que sé que me dijisteis Estos bichos rosas Se transforman en plataforma Y hubo una pantalla del puerto en la que conseguimos a Yoshi Y había que saltar y había peces Los peces se volvían plataforma Y eso lo supe después de pasármela Pero bueno Uy, qué mono Por ejemplo Interesante Hay un baño... Es igual Ah, pues mira, sí que dura tiempo Pues vamos allá Entonces A ver cuál mal se nos da Vale No, 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 no Arriba Ah, mira, hay un señor ahí que me lo iba a explicar Muy amable ¡Ebola! Sinceramente No sé a qué he venido Pero bueno Yo vengo Habrá que subir más Es posible La escalera está cerrada Así que vamos a continuar Otra vez Es que leen de Eh, pe, pe, pe De fuderme A ver Por aquí ¡Ale, hop! ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco de tío! ¡Uy! Vale Estupendo ¡Ay! A ver El fantasma este de aquí Me tiene mosca, mosca Habrá que meterse dentro Y ser una pantalla de Baby Mario barra Mario oscuro No lo sé Porque me caigo Voy a hablar con este He venido a hablar No me he caído Estaba mirando esta extraña abertura Que hay ahí encima del tótem Cuando de repente Empezaron a salir un montón de fantasmas Todavía tengo la piel de gallina A ver Vamos a volver a subir Tras conseguir moneditas ¿En qué quedamos? ¿Sois transparentes o no? Ineterios o incorpóreos ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Arriba Vale Bueno, solo he dado uno Ahí va el otro He dicho Quitad de en medio Gracias Ahí va el otro No No Así Ya estamos con las pantallitas De verdad Vale Vamos Vale 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 No Así Vale Eso es Anda Qué sorpresa No me lo esperaba Keino oportuno eres Hijo mío Venga A tope Ay Cómo me gusta esta canción Y cómo me ponen de los nervios Estas pantallas Sí Sí, es un clásico Sí, es un clásico Esto de rememorar los viejos tiempos de Nintendo Simulando un scroll lateral donde no lo hay Es así Bueno Bueno, vamos a hacerlo con gracia entonces Supongo Esto no me va a gustar Voy a fallar el salto en alguna y verás que cabrón me pilló Ven aquí cerdo volador que molas un montón En verdad te odio a muerte Eres arregasqueroso No Interesante Será Ajá Ya veo que lo homenaje es en todos los sentidos posibles Ay Nintendo cuántos detalles tienes a veces Vale Hop Al ataque No, 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 no No, 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 no Atajando por aquí Ay qué bueno que soy Me voy a caer por hablar Estaba claro cuando he dicho que soy muy bueno Pero bueno Bueno, que bien, eh Cámara rápida como nos gusta, ¿verdad? Joder Ven aquí bichillo que no te voy a huy, perdón Vale Vamos Vamos Vale Ahora por aquí Por ejemplo Vale Ole Nol Vale Lo he pasado mal Vamos calamar que tú puedes, mintió ¿Por qué? El caso es que me lo esperaba Otra vez Vamos a ver Ole Vámonos Bien Vamos No Mal Bien Vamos Mario Ahora sí que sí He hecho de menos el salto largo En fin Bien No, no, no Perdón Es que no veía nada más A ver, hijo mío Vale, vale, vale Ay, por favor Bueno, no me ha costado tanto al final Cosa que me alegra bastante Ay, que a gusto con el trabajo bien hecho, ¿verdad, Mario? Vale, hop Vaya Ay, pobre se ha comido el borde Vamos a tope Siguiente Sunshine El misterio del Hotel Delfino Otro, por Dios, pero Joder, tío Está a tope todo de secretos y de tonterías de estas Vamos a ver qué pasa ahora Bienvenido al Hotel Delfino Donde pueden ponerte La cara como un pepino Un día he regalado junto al mar Y adiós a todos los problemas Excepto la gente que te moja al azar Hola, señor ¿Qué? ¿De paseo? ¿Qué? ¿Qué? ¿De paseo? Ah, que me está preguntando que si estoy de paseo No entendía la conversación Mi chica ha salido corriendo como una loca hacia la playa No entiendo nada Te ha puesto dos cuernos como dos martillos pilones Así de buen rollo Me muero de sed Me muero de sed Me muero de sed Me muero de sed Que sí, que pesa El tipo que estaba delante de mí ya llevo al último Qué rabia ¿El último qué? Aquí tiene más Lo cierto, no, no es que daño un cáctel Esto es un solo de muestra Ah, vaya Pues que Bien Qué estafa de hotel, de verdad Eh, hola Ah, querido Mario Por favor, pasa ¿Qué no quieres? Venga, no te hagas el remolón Si, total, tengo que darte más trabajo Empiezo a odiar este hotel Y no lo he conocido mucho Bueno, bienvenidos a Hotel Delfino El pepino, ya sabéis Hola, qué tal Tengo una reserva Ay, nos ha llegado un huevo muy curioso ¿De qué animal será? Por cierto, estas monedas son tuyas, Mario Pues ahora que lo dices Si insistes Mis más sinceros disculpas Pero el casino está cerrado Si quiero el casino Tengo problemas De ludopatía Casi me parto de risa Cuando me dijeron Que este hotel es de lujo Vamos, venga ya Si tienes los servicios inundados Es que ni media estrella le daba yo Caballero, eso es una gotera No una inundación Eh, no vaya malinformando a la gente Por favor Uy Ah, pero qué estás haciendo tú aquí El servicio de caballeros está al otro lado Granuja Por no llamarte otra cosa, ¿no? Total, para que si usted Esté usted dando paseos Pues tampoco A ver, te compro un melón No le faltaría más Vida lo que sé Que yo le sirvo ¿Qué le va a tomar? De piña, dice Anda Me temo que no la tenga niña Vaya, qué casual, ¿verdad? A ver, tú qué ¿Es una piña? Este hotel está equipado Con los más modernos sistemas De seguridad Puertas blindadas Cierras automáticos Nuestros clientes pueden respirar tranquilos Lo que no podemos ser Movernos a gusto ¿Por qué? Pues muy bien Un abrazo Venga, vamos a ver Si encuentro una piña Por algún motivo Que no conozco muy bien Pero Soy el único que ha visto a Mario, ¿no? Ay, qué divertido Bueno, ¿qué se esconde? No puedo entrar Monedas Bien, qué dinero gratis Ah, che Ay, vamos a ver Habrá alguien más Por aquí Ajá Ahí hay una sunshine Y aquí hay una puerta abierta Ostras, macho Estoy interrumpiendo Ay, hola Mi puerta está abierta Pero parece que todo está en orden Te hace una partida de cartas Ah, ah, ah Te voy a desplumar Yo al strip poker Con una conchita Prefiero no jugar Ni a una gallina Podría desplumar Este infeliz Ese me parece Que hoy No se lo va a pasar Muy bien Vale Vale, de acuerdo ¡Epa! ¡Ajá! Estos fantasmas No paran de dar la lata Los hay a montones ¿No podría venir alguien A expirarlos o algo así? ¿Cómo acaso No te parece la solución ideal? Sí, lo sé Están hablando de Luigi's Mansion Hasta ahí llegamos Todos, me parece Y si no Pues iré del canal De mi hermano Un camarón con clase A buscar la serie De Luigi's Mansion Spam gratis Vamos a ver De verdad Aquí hay una moneda ¡Uy! Una moneda gratis Azul Bueno, vamos a ver Si encontramos la manera De hacer algo aquí No tengo piña Que es lo que necesitaba yo Pero bueno ¡Ajá! Un fantasma Déjame en paz ¡Au! Vale Aquí hay un agujero Que vamos a abrir Pertinentemente Así Vale Vamos a poner Que eso ha valido De algo Vale ¡Hop! Otra vez Vamos a ver Otro camino No hay nada Que nada más nos guste ¡Epa! ¿Y ese? Que un laberinto ¿Verdad? Es por allá afuera Yo creo que no puedo pasar Por ningún sitio más ¿No? A ver No sin quitar los fantasmas ¿No? Bien Parece que nos hallamos En una encrucijada Argumental O algo A ver por dónde Paso yo ahora Habrá que llamar a Luigi Y entonces Vale, vale Deja de rebotar Por favor Eso es Trampa Por lo que veo Todas las habitaciones Son accesibles Por lo que veo Puedo ver Más o menos Está bien esto No te caigas Hijo Hijo fruta Pero querido Mario Ya nos dejas Piensa lo mejor Que detenga en nosotros Un poco más Es decir Toda la eternidad A ver El Yoshi necesita una piña Que es precisamente De lo que no tienen Esto está bien Se supone Vamos a ver Se supone que estos juegos Eh Ahí he visto algo Se supone que estos juegos Son sencillos Vale Se supone que no tiene que haber Mucha complicación tampoco Aquí no he probado Por lo que veo ¿No? Interesante Muy interesante De hecho Hola Este cuadro me da Pero que muy malas vibraciones Pero ¿Sabes lo que de verdad No me gusta ni un pelo? Pensad ¿Cómo te has colado tú aquí? Sin vergüenza O desvergonzado Bueno Es la única conversación coherente Que he visto en todo el juego Me parece Hola ¿Qué tal? Mira Eso es tan brillante ¿Le podría ser un sol? Tenéis un problema De que no tenéis los soles Y bueno En fin Oye Oye ¿A dónde crees que vas? No se puede entrar En la piscina Sin bañador Venga Hombre Enróllate un poco ¿Y ahora qué hago? Me ha dejado Torroto 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 ¡Ah carajo! Que puedo abrir las puertas Joder Hijo mío Bueno Lo puedo intentar Así que puedo intentar Abrir puertas Eso es nuevo Nada tampoco Mal por aquí Deja de intentar abrir Ya por favor Me pones de los nervios Así que necesito Un bañador Que estupidez Esto no vale nada Vamos al piso de abajo A ver qué vemos A ver esta puerta Número uno Nada Habrá alguna puerta Para abrir Podría ser que no ¿Verdad? Podría ser que no Me gusta porque hace ¡Wa! Voy a probar Con toda la emoción del mundo Es absurdo ¿Habrá algo Tras la última puerta? Yo apuesto A que no De verdad Esta misión La recuerdo Con bastante asco Sí Y ahora sé por qué Este es el que tenía La puerta abierta De par en par Porque no tiene vergüenza Vale ¿Y habrá más bajadas Que no he visto Algo? Yo creo que no Aquí no puedo pasar Porque me pegan Necesitaré zumo Probablemente No No puedo Ese agujero Que no lleva A ninguna parte A ver ¿Qué más? Nada de nada Bueno Vamos a hacer Una camarita rápida A ver Que se me ocurre Pues no te creas Que sé qué hacer Joder Que asco Ahora A dar vueltas A ver Que se me ocurre Vamos a entrar Aquí al baño Vale A veces pienso ¿Y estos? Se nos ha colado Un violador En la habitación A ver Tranquila Ay Que asusto Perdón Acaba de salir Un fantasma Del armario Sí Coño Pues era verdad Vale Que está lleno de tonterías La del hotel este Vale Vale Entiendo Entiendo ¿Qué? ¿Preocupada? Fantasmas Haz algo Haz algo Y fuera de mi cuarto Pero ¿En qué quedamos? Ala Ya en vez de dos fantasmas Tienes dos plataformas ¿Qué te parece? Ha mejorado la cosa Bueno 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 Ahí A ver Vale Hop Yupi Salto en cama ajena Un segundo ¿De dónde quieres sales tú? Voy a gritar Grita Grita No te va a oír nadie Vale Esto era muy obvio Hola ¿Qué tal? A ver ¿Dónde habré puesto? Oye Perdona ¿Has visto una piña por aquí? Pues me vendría bien No podía ser más obvio Anda Mira Moneda gratis Vale Continuamos Que asco A lo mejor Esto era un secreto Secretísimo Yo he entrado por el armario Vale Piña Piña Coño 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 Anda piñas Ajá Bueno Pues ya podemos alimentar a nuestro Yoshi Menos mal Ven aquí guapetón Vámonos Bueno Esto ya está hecho entonces ¿No? Porque ahora subo arriba Con el zumo se supone que podemos hacer cosas Vamos Por allí Vamos Yoshi Vamos Yoshi Por acá Me sub No A la cama A la cama Vamos por aquí Hola Traigo un dinosaurio Para subirme a tu cama ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ahí Bueno Podría darse el caso De que te da igual ¿Verdad? Ah Me los como Vale Súper lógico Menos mal Me estaba empezando a mosquear Bastante A ver Hola Vale 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 Esto está hecho Soy el comeco Locos Anda mira Puedo comer todos De hecho Vale Yo no quería estar aquí No voy a engañar a nadie Hola Hola ¿Qué tal? Ah Trampa mortal Trampa mortal Para Yoshi Otra vez arriba Que el M Ay Dios mío Vamos a ver Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Creo Ajá Este era el atajo Ay moneda azul Abajo Por aquí A este me lo zampo Ah pues no Yuki Yuki ¿Y ahora qué? Moneda ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Ahí te quedas Bicho No ¿En serio? Madre mía Cuanta puerta Por Dios Ah claro Calamar ¿Por qué llevas una piña? ¿Y a ti qué te importa macho? Déjame a mí y a mi piña en paz ¿No? Señora No me robe la piña Es que me siento solo Vale Hola Vengo buscando un Yoshi ¿Dónde está? Ajá Eh vale No puedo matarte Qué bien Eh Estaba sudando ya Yuki Bueno Aquí tenéis un pequeño regalito Para vosotros Un pequeño bug O un pequeño glitch Más bien del juego Muy gracioso ¿Verdad? A mí no me hace gracia Sinceramente Ay Dios mío Qué odio de hotel Cómo lo estoy empezando Dior Por favor Por favor Vale calma Mantengamos la compostura Y un huevo Dios mío A ver si consigo Acabarme esto de una vez Ya por favor Estoy volviendo Loco de cojones A ver Vamos a coger otra piña De acuerdo Vamos con la calma Interior Y la paz Y puta madre A ver si conseguimos Irnos de una segunda vez Aquí Vale Por aquí abajo Cogemos una piña Que sí Ya lo sé Ahora abrimos la puerta Que largo Se me está haciendo esto Venga Hasta luego El Yoshi Que está al otro lado Como siempre Mira Coge Pilla Ole tú Venga Claro que sí Y me subo Al Yoshi Vamos hijo Por acá Vamos Que no tengo todo el día Dios Panza Por favor Esto no podemos pasar así Sino que tenemos que ir por arriba Por la cama Así Ahí hay uno bloqueando Vamos a ver si es por aquí entonces No me jodas Vale Vale porque me iba a fadar un poco Vale vamos por aquí Y a mi que Ah es un puto fantasma Claro que sí hombre A ver Calma Mantengamos la compostura Calamar Y un cojón de pato muerto A ver Vale vale Voy a mataros a todos Por vicio A ver si es esta La maldita Que nos falta Hola señora Tú sí tú ¿Estás mal de la cabeza o qué? No se puede entrar así como si En el cuarto ajeno Listo Que eres un listo Fuerte aquí Está roja de rabia también Déjame en paz Ajá Bueno no era lo que yo quería Exactamente Pero bueno Es lo que hay A ver ya me voy Usted cálmese Vale no podía subir A la primera Está viendo usted Que lo estoy intentando No se agobie Ahí estamos Vamos Ay a ver Por donde era entonces Ajá Ahí hay otra A ver Por donde paso A esa Por aquí Vamos 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 Por favor Por fin Y ahí estamos Con Yoshi Consiguiendo un Shanshine Por Dios Por fin Sí lo sé Sé que hay una persona Que va a comentarme Calamar me refería a esto Sé que te referías a esto Pero las cosas Hay que decirlas Con educación Por favor Dios mío Vamos a dejar aquí Esto por favor Porque yo no puedo más Espero que os haya gustado Porque si no De verdad que me cabreo Y no No que broma Pero es que me cago en la hostia Un saludo Un saludo Y hasta luego ¡Ay!